Esta semana ayudaré a construir el hotel más grande de Las Vegas. Los aviones van más abajo. Nada más cruzar la puerta, tenemos una mala mano. Los plazos de entrega. Vamos, subamos a la siguiente. Los espacios limitados. Esta zona de aquí siempre está concurrida. Y el fuerte viento del desierto. Cuando gira de esa forma aún me pongo más nervioso. Está a más de 200 metros y su vida está en mis manos. Y hay que hacerlo todo a su tiempo. No hay ningún problema, Jess. Ya baja. Cuidado, ahí viene. O este castillo de naipes... No. ...podría venirse abajo. Si te resbalas, te caes por ahí o algo así, se acabó. MEGACONSTRUCCIONES Las Vegas, chicos. Aquí están algunos de los hoteles más increíbles y caros del mundo. Tenemos el Belasio, el Mandalay Bay, el Venecian, el París. Y ahora, un nuevo edificio se unirá a Las Vegas Strip, el Palazzo. El Palazzo se está construyendo al lado de su hermano, el Venecian. Y será una torre de 50 pisos sobre Las Vegas Strip, con 3.000 habitaciones divididas en tres alas gigantescas construidas alrededor de un núcleo de hormigón de más de 200 metros. Si sumamos todas estas cifras, el resultado será un gran hotel. Cuando el Venecian y el Palazzo se unan, juntos tendrán 7.000 habitaciones, lo que lo convertirá en el hotel más grande del planeta Tierra. Y la joya de la corona será un casino a la última de 3.000 metros cuadrados que subirá la apuesta inicial al lujo. Se trata de opulencia, lujo, clase alta. Más jugadores, más dinero, más apuestas. Pero no dejéis que el glamour os ciegue. En el corazón de Las Vegas Strip se libra una sucia batalla y la única forma de ganar es ser el primero en atraer a los jugadores con más dinero. Por eso el Palazzo tiene una fecha de entrega tan ajustada. Los primeros clientes ya han hecho su reserva para otoño y solo faltan 150 días. ¿Cómo conseguirán los constructores pasar de esto a esto en solo 5 meses? Es una apuesta arriesgada. Pero han intentado que les toquen buenas cartas. Tienen a 2.500 obreros trabajando en 3 turnos 24 horas al día. Y en los próximos días podrán sacarse un as de la manga. ¿Yo? Voy arriba. Vale. Voy al piso 44, el punto más alto del edificio, donde literalmente no hay techo ni tejado. Y vamos a colocar acero con los vaqueros del negocio de la construcción, los metalúrgicos. Vaya. A 180 metros sobre Las Vegas Strip solo hay vigas de acero y aire. ¿Sabéis que siempre se habla de estos trabajadores como de una hermandad, como una raza distinta? Es por eso. Porque la gente normal no hace eso. Spiderman, chúpate esa. Solo los obreros más abezados y temerarios pueden hacer ese tipo de trabajo. Pero como yo estoy de prácticas, haré esto. Bueno, Dustin, cuéntame qué hacéis. Subimos una viga. Necesitamos que aquella punta llegue a las manos de aquel tipo. Estamos llevando esta viga a aquellos tíos que están esperando allí. Estas vigas en forma de I pueden llegar a pesar más de 22 toneladas y se suben a su sitio con cuerdas. ¿Ese es el cable de retención? Hay que mover el cable. Y a mano. Ya lo tengo. Muy bien, hazlo con mucho cuidado, JJ. Ponte ahí. Cuando ponga el perno, pasará por encima. Pasará por encima. Pasará por encima. Entonces, cuando camine sobre esa viga a más de 200 metros de altura, lo único que sujetará a este lado seré yo. Está a más de 200 metros y su vida está en mis manos. Tira de la cuerda. Ténsala bien. Yo lo noto. Noto cada paso que da en la muñeca. Siento cómo se mueve esa cosa. Vale, ya está. Une la viga de acero. Qué locura. Es cierto eso de la confianza que tenéis unos en otros. En esto siempre hay que tener un compañero. Nunca trabajamos solos. Es una hermana. Entonces, si alguien se hace daño, le ayudamos y hacemos una colecta hasta que pueda volver a trabajar. Vale, la segunda. Allá va. Ahora la sube. Agarra el cable. Cojo el cable. Lo tengo. Según sube, se tambaleará. ¿Ahí? Muy bien. Vale, la tengo, la tengo, la tengo. ¿Vas a pasar? Con un solo perno y va a cruzarla. Vamos allá. Miradle, ahí va. Qué locura. Mirad dónde está. Menuda pasada. Mete la llave en el agujero. ¿Eso es para asegurarse de que el agujero está bien hecho? Sí. De esa forma se alinea el agujero con la llave inglesa. Cuando se haga de noche, el equipo de Dustin habrá instalado entre 40 y 50 vigas de acero. Habéis puesto dos vigas en cinco minutos. Y eso que nos entorpeces. Dustin, tío. Buena suerte con la construcción de este increíble edificio. Lo terminaremos. Uno de los hoteles más grandes del mundo y el mérito es vuestro. Construir los Estados Unidos, eso es lo que hacemos. Mega Construcciones. Mega Construcciones. Desde el principio, construir el palazzo ha sido una carrera cuesta arriba. El mayor reto, el reducido espacio de trabajo. Al estar rodeado por Las Vegas Strip, Sands Avenue y el Hotel Venecian, hay muy poco espacio para almacenar el material de construcción. La zona de almacenaje del palazzo se encuentra a 25 kilómetros, por lo que todo lo necesario ha de traerse en camiones. Es una red muy sofisticada con plazos de entrega muy específicos. Si se lleva el material antes de tiempo, obstruye la zona. Si se entrega tarde, los obreros no pueden trabajar. Y como la obra tiene una fecha tope muy ajustada, las tres grúas están muy solicitadas. Todo lo que hay que levantar debe estar planificado al minuto. En este momento, se trata de los gigantescos motores de los ascensores del palazzo. Tienen que estar instalados dentro de 10 días, así que hasta entonces hay que cumplir el horario a rajatabla. Pero hoy nos enfrentamos al enemigo más insidioso de las grúas, el huracanado viento del desierto. Y estoy a punto de comprobar su fuerza. En la cima de la grúa central, a más de 200 metros de altura. Dios de mi vida. Es esa, ¿no? Ahí está la escalera destartalada que tengo que subir, y la grúa entera se mece con el viento. Pues sí que sopla. Sí. Está llegando a un punto en el que, si sigue aumentando, tendremos que parar. Bueno, vamos a ver, claro. Vamos a subir a la grúa más alta y me dice que estamos llegando a un punto tan peligroso que tendrán que parar de trabajar. Genial. Esta es la pasarela que tenemos que cruzar. Iremos hasta la mitad y luego seguiremos subiendo. Si te resbalas, te caes por ahí o algo así y ya está, se acabó. Así que ve con cuidado. Mantén la cabeza abajo. Tío. ¿Vale? En este momento la lógica y la razón desaparecen. No mires abajo. Muy bien, vamos allá. Se mueve mucho. Mírame a mí. Mantén la cabeza baja. Lo haces muy bien. Cabeza baja. Ahora hay que subir por la escalera. Es fácil. No mires abajo. No mires abajo. Bien. Vaya, he mirado. Ya voy, Ernie. El viento es horrible, Ernie. Sienta bien, ¿verdad? Es la furia de la madre naturaleza. Sí, señor. Ya casi hemos llegado a los 180 metros. Los aviones van más bajo. Te quiero, colega. Vamos. No me ha dicho yo también. Qué momento tan embarazoso. Vamos, Danny. Más rápido. Ya voy, Ernie. Ya estoy, tío. ¿Qué es eso? Esto se mueve mucho, mucho, mucho. Mi colega. Ahí están trabajando a lo grande. Sé que hay que cumplir plazos, pero si la obra se para, no sería posible y significaría problemas. Así que a pesar de las malas condiciones, no van a parar. Desgraciadamente para mí, no hay vuelta atrás. Cuando empiece a balancearse y a levantar las vigas de acero, tú... ¿De verdad se mueve? Vas a... Sí, se moverá. Nadie me lo había dicho. Mi madre. Estoy a la altura de la cabina del operador. Ahora mismo estoy viendo Las Vegas. El viento sopla fortísimo. Aquí está, el hombre. Sí. Hay una persona que hace un turno de ocho horas aquí arriba. Vale, parece que el cable está bien. Suave hacia la derecha. La carga está a unos cinco metros. Hola, Mike. Supongo que ahora estás ocupado para hablar. Mike se encarga de mantener la grúa en movimiento. Si él se ralentiza, la obra también. Y en un espacio tan reducido como este, con material de construcción que llega sin parar, eso podría causar un gran atasco. Esa es una pieza de unión. Y aquellos son los obreros que colocan el acero. Mike les está llevando la pieza. Ya casi la tenemos. Vamos bien. Un metro más y ya la tenemos. Pero aquí en la cabina, la precisión es lo primero. Súbela un poco más. Un movimiento en falso podría costarle la vida a alguien. La están instalando justo ahí, al lado de una viga que ya estaba puesta. Ahora mismo tiene en sus manos la vida de sus compañeros. Mike no se detiene para hablar. Y no es por la tele, es que no puede parar ni un momento. Y lo respeto. Vale, cuídate, tío. Buena suerte. Bueno, ahí lo tenéis. Es el trabajo más peligroso de toda la obra y el hombre más serio del mundo está tan centrado que no tiene tiempo para hablar conmigo. En Las Vegas, los hoteles son enormes. Pero es con los casinos, no con las habitaciones, con lo que se gana más dinero. De hecho, los ingresos de la banca dan unos beneficios anuales descomunales. Pero el palazzo dará una vuelta de tuerca a la idea que teníamos de los casinos. Estoy en el casino de 100.000 metros cuadrados del palazzo. Todos los casinos tienen sus secretos, ¿no? Tienen habitaciones ocultas, cámaras por todas partes. Pero este casino se sacará otro truco de la manga. Mirad, no tiene uno, sino dos suelos. Bajo el suelo se extiende la red eléctrica y los cables de datos. Se puede acceder a cualquier tramo en cualquier momento porque el suelo está cubierto de paneles de acero muy fáciles de mover. Este sistema permite configurar las mesas y las máquinas de infinidad de formas. El casino del palazzo podrá adaptarse a las últimas tendencias en juego prácticamente de la noche a la mañana, atrayendo así a más jugadores para... Exacto, quedarse su dinero. Estamos marcando una red de puntos en todo el suelo del casino. 100.000 metros de puntos. 100.000 metros de puntos. Sí. Los puntos marcan los sitios en los que irán los soportes de la rejilla. Lo siguiente, el superglue. Solo un poco. Ahí estás, perfecto. Sí, te has saltado un par por allí. Me he saltado un par. Por aquí, por aquí. Aquí sí. ¿Así está bien? Muy bien. Ahora se ponen los soportes. Vale, esta es la barra niveladora. Levantas... Entonces, ¿tienes que hacer esto 250.000 veces? Sí, hay que apretar muchos tornillos, ¿verdad? Pero que muchos, muchos. Cuando todo está nivelado, se pone la rejilla encima. Vale, ya hemos puesto la rejilla. ¿Y ahora qué? Ahora hay que atornillarla. Ya tengo la placa. ¿Cuánto pesan estas cosas? Pues más de 22 kilos. Está quedando muy bien. Muy bien, vamos allá. Hay que atornillar el panel hasta el fondo. ¿Se te ha escapado? Sí. ¿Se ha atascado? Obviamente, ha habido un fallo de comunicación. Lo haces hasta el fondo del agujero. Sí. A pesar de que este sistema es increíble, fue muy complicado vendérselo a los casinos, que son de sobra conocidos por sus manías con la seguridad. Mira, todos los nervios de la dirección se centraban básicamente en este espacio de aquí. Así es. Una zona donde las cámaras no tienen acceso. Sí. Y eso no les gustaba. Pues no. ¿Sería posible que me escondiese ahí debajo con unas cuantas botellas de agua y bocadillos mientras acabáis de montar el suelo? ¿Esperarse 149 días hasta que acabe en el casino o saliese por la noche y robase el dinero? ¿Ocean Forti? Lo han conseguido. Ya tenemos 4.000 paneles de estos instalados y listos. Dentro de 149 días el casino estará terminado y yo estaré aquí, esperando. Mientras los constructores del palazzo quieren que sea la nueva estrella de Las Vegas Strip, no quieren permitir que su hermano mayor, el Venecian, quede eclipsado. Para convertirlos en el super mega edificio que quieren que sea, los constructores deben hacer sus apuestas. Hagan juego. Paso 1. Demolición. Si quieres destrozar un hotel, tienes que montar un grupo, sacar un disco, hacerte famoso, romper con tu novia, emborrucharte, deprimirte y destrozarlo todo. La otra forma de hacerlo es venir al Venecian, porque desde ya mismo tenemos 11 días para desmontar 84 habitaciones de una planta, destrozarlas y volver a montarlas. ¡Madre! Arranca eso, arráncala. Hoy empieza la renovación de la planta 24. ¿Dónde? Cuidado que voy. Tenemos camas, colchones, somieres, están sacando las cosas, tenemos sillas por aquí. ¿Hay alguien interesado en comprar todo esto? Sí. ¿Otros hoteles o quién? Otros hoteles, gente que se lo lleva para su casa, para quien lo quiera. Vamos, la siguiente. Si os parece que van a cámara rápida, es porque van así. Dentro de 11 días, los clientes que vayan llegando se alojarán en este piso. Después, el equipo pasará a la planta 25 y vuelta a empezar. Vamos, venga. Creo que esto queda bien aquí. Todas las esculturas, todos los cuadros, todas las cortinas, todas las mesas. ¡No! Eso es muy caro, tío. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? Unos 600 euros, colega. Pues espero que pillen a ese tío, porque será mejor que lo pague, porque es mucho dinero. Deberíamos buscarle. Sí, claro, deberíamos buscarle. Tío, ten cuidado, eso es muy frágil. ¿Cada cuánto se remodelan las habitaciones del hotel? Entre cada dos y cinco años. ¿El hotel cambia sus preciosas habitaciones entre cada dos y cinco años? Hay desnuevos para ser competitivos. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave de todo. Hacer que los clientes se sientan más importantes que cualquier otro cliente de cualquier hotel. Tu trabajo consiste en que las cosas lleguen enteras de un sitio a otro. Con lo rápido que vamos, siempre hay algo que sufre daños. Hablando de todo un poco, creo que es el momento de decirlo. Cuando estaba ayudando a los chicos a vaciar una habitación de arriba, había una encimera de cristal que... no llegará a su destino. En serio, esa cosa de cristal para las mesas que rompí, ¿cuánto cuesta? Posiblemente unos 35 euros. ¿35 euros? Sí. ¿Tienes cambio de 50? Hasta ahora, mi visita a Las Vegas ha sido más por negocios que por placer. Quiero ver cómo se vive al otro lado. El cliente potencial del palacho, el jugador empedernido. Dentro de un par de días, se supone que jugaré al Texas Hold'em contra uno de los taúres más duros de la ciudad. Pero antes de pensar en arrimarme a la mesa de póker, tengo que aprender a jugar. Y qué mejor maestro que esta persona de aquí. ¿Eres crujero? Sí. Entonces, ¿podrías enseñarme a jugar rápidamente? Creo que podría enseñarte algunas cosas. Vale. El croupier reparte dos cartas a cada jugador hacia abajo. Primero, Tommy me muestra los rudimentos del juego. Y luego, te mostrará el bote. Este juego es genial. Pero lo que quiero aprender en realidad son las reglas no escritas que solo conocen los profesionales. La psicología que esconde el juego. ¿Qué es un cante? Cuando una persona se pone nerviosa al tener una mano buena, se comporta como si no le importase la mano y se delata. Normalmente, en el póker, nada es lo que parece. Si el jugador no parece interesado en la mano, significa que tiene cartas buenas. Y si intenta parecer confiado, es que se están tirando un farol. Mucha gente canta, sobre todo los principiantes. Hay que intentar que la cara no dé ningún tipo de información. Ni tampoco el lenguaje corporal. Por ejemplo, Tommy, tengo las cartas y las miro. ¿Demasiado? Tendrás que trabajar un poco la expresión para jugar. Guardarme lo que pienso. Comportarte normal. Hay una cosa que sé. Cuando se apuesta, todo. A veces hay que arriesgar. Los constructores del palazzo lo hicieron. Justo antes de empezar la obra, tuvieron la corazonada de que el precio del acero iba a subir. Así que se arriesgaron y compraron todo el que necesitarían. Si se equivocaban y bajaban los precios, les habría costado millones. Pero adivinad. Su presentimiento era cierto. Los precios subieron y el proyecto se ahorró millones. En otras palabras, bingo. Mientras los trabajadores del Venecian siguen con la renovación de 10 días del piso 24, en la obra del palazzo, numerosos equipos trabajan sincronizados como la maquinaria de un reloj para cumplir las fechas. Si alguno de ellos pierde el ritmo, separa todo el mecanismo. Y como la semana que viene hay que instalar los motores de los ascensores, hay que darle cuerda al reloj del palazzo. Ya han terminado la instalación de las vigas del piso 44, así que hay que poner el suelo para poder echar el hormigón. Aquí el objetivo semanal es verter el hormigón en un piso entero. Mírate esto. ¡Qué locura! Se está bombeando a 180 metros de altura. Sí, la manguera tiene 6.350 kilos de presión que vienen desde abajo hasta aquí. Si la manguera se enrosca, el hormigón haría tapón y la manguera reventaría. El equipo debe mover la manguera constantemente para evitar que se acumule la presión. Cuando coletea, hay que moverla. Esa cosa pesa 135 kilos. Muy bien. Vamos con este. Uno. Cuidado ahí. Uno, dos, tres. Sí. Un, dos, tres. Tres. Puede que la boca de la manguera se porte mejor conmigo. Ahora conduzco yo. Hay que saber dónde hay que echar el hormigón. Hay que ponerlo en su sitio. Cuando se acaba con una sección, aparece un equipo que lo allana y yo puedo darme un respiro. ¿Cuántas hormigoneras echarán hoy? Puede que 40. 40. Viene una, vacía la carga y aparece la siguiente. ¿Y se repite 40 veces? Sí, la media es de una hormigonera cada siete minutos. El vertido de hoy casi ha terminado. Pero antes de que los obreros puedan irse, queda un paso fundamental. ¿Qué se hace con una manguera de 180 metros cuyo interior está lleno de hormigón? ¿Cómo se limpia eso? Con una cosa que llaman el conejo. Bueno, apartaos de ahí. Ahí viene. ¿Qué ha sido eso? El hormigón ya se está secando en la planta 40 del palazzo. Y ahora todo el mundo está pendiente del misterioso conejo. Cuando finaliza el vertido, se desmonta la manguera, se abre y se instala el conejo. ¿Esto es el conejo? Sí. Puede sonar raro, pero en realidad es un dispositivo que se usa para limpiar los restos de hormigón de la manguera de 15 centímetros. Este es el problema, el hormigón residual que se queda aquí dentro. Pero no solo aquí, sino en los 180 metros que recorren el edificio. Hay que hacerlo rápido antes de que el hormigón se endurezca. ¿Hay que meter esta cosa dentro? Dale con el martillo justo en medio. ¿Justo aquí? Sí. Dale, dale. Y ahora se acopla un compresor de aire para empujarlo los 180 metros. Se pone el pasador de acero. ¿Listo? Sí. Ahí va el aire. El conejo atraviesa el interior de la manguera empujando los restos de hormigón según va buscando la salida. Mirad eso, increíble. Ahora cada centímetro de manguera está limpio. Los chicos me dicen que baje si quiero ver mejor el conejo. Bueno, ¿vamos abajo? Vamos a bajar. Bueno, pues vamos. Así que la limpieza de la segunda manguera la veremos desde el suelo. Imaginaos la cantidad de presión de aire que empuja la bala de goma para que baje por todo el edificio. ¿Es peligroso estar aquí? Sí. ¿Sabes qué? Será mejor que te pongas detrás, o al menos detrás de aquella caja, para poder... para que no te dé nada. Usan una carretilla elevadora para sostenerla y que no salga disparada. Es que si no la agarramos bien, podría salir dando latigazos. ¿En serio? Y disparar el conejo. Podría llegar a mandarlo hasta aquel edificio de allí. Imagínate la presión a la que va. Vale, bajadlo. Estamos listos, estamos listos. Bueno, apartados de ahí. Ahí viene. El conejo ha explotado. Es increíble, pero todo lo que hay en este contenedor es el hormigón que estaba en el interior de la manguera. Y ahí está. Este es el conejo que ha causado todo esto. Conejito malo. La limpieza y el mantenimiento diario es fundamental para que la obra se acabe en el plazo. Pero aunque el hotel esté terminado y en funcionamiento, la limpieza nunca acaba. Estoy en las tiendas del Gran Canal del Veneciano y, como veis, han construido una réplica de la ciudad italiana de Venecia. Ni siquiera estoy en la calle. Pero las sorpresas no terminan con los edificios y el cielo. Han construido el Gran Canal, literalmente. Ahora voy a conocer a la persona que se encarga de su mantenimiento y que hace posible tener un canal dentro de un centro comercial. ¿Qué tal? Muy bien. Ahora vamos a meternos para limpiar el canal y algún barco. ¿Puedo ayudarte a hacerlo? Sí. Hay que reconocer que el agua lo refleja todo y que es algo opaca. Sí, le echamos una solución colorante para que parezca sucia. Hacéis que parezca sucia, pero la limpiáis. Sí, suena raro, ¿verdad? Un poco extraño. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos metemos? ¿Nos metemos? Colega, vale. ¿Qué tal? Es un poco raro, como si las botas y el resto... Succiona, ¿verdad? Succiona. Es como si estuviese envuelto en film transparente. Bueno, vamos a buscarte un sitio sucio. La verdad es que es difícil caminar. Bueno, vamos a darle ahí con un poco de agua y a frotar. No conseguiremos sacarlo todo. Está hecho de calcio. Pero sí la mayoría. ¿Cada cuánto te pones el mono para hacer esto? Dos veces a la semana. Dos personas para limpiarle la nariz. Es un consentido. A mí no me tratan tan bien. Estamos en Las Vegas. Las Vegas, aquí todo es posible. Cualquier cosa. Con esto nos hacemos una idea de lo lejos que se puede ir para crear una ilusión. Sí, los detalles. La imagen lo es todo. En Las Vegas la imagen es lo más importante. Totalmente. Perdona mi cepillo. Sí, lo necesitamos. Lo siento. ¿Qué tal lo hago? Tenemos una vacante. Genial. El canal acaba ahí. Es como un embalse. ¿Qué hay detrás? Están a punto de terminar la torre nueva del palazzo. ¿Y empieza ahí? Sí. ¿No oyes las obras justo detrás del puente? Es ahí. Ahí está la puerta. Es la salida. Sí. Y como las obras lo mueven, habéis tenido que hacer una presa. Sí. Entonces, detrás de estas paredes hay gente trabajando 24 horas al día para construir el palazzo. Sin tregua. Entonces los barcos podrán navegar entre el Venecian y el palazzo, girando así. Podrán girar y volver. ¿Te has mojado? Sí, tengo el trasero húmedo. Suele pasar. Es muy raro, pero limpiar este falso canal me ha dado cierta sensación de satisfacción. Bueno, hasta que llegan los clientes. He pasado la mañana con el agua por la cintura limpiando el canal para que quedase impecable y miradles. Ya lo están enguarrando, dejando el gran canal perdido. Como el palazzo se construye en un espacio tan reducido, los constructores han tenido que maximizar el espacio con estructuras realmente asombrosas. Como esta sección emboladizo del ala este, que se encuentra a 9 metros del suelo. Entonces habrá cientos de habitaciones a más de 200 metros de altura que no tendrán nada debajo. Sí. ¿Y por qué querría alguien hacer algo así? Bueno, es que tuvimos que añadir más habitaciones porque era lo que quería el propietario. Pero el espacio adicional que necesitaban ya se había reservado para un teatro de 1700 butacas, una gran fuente de ingresos que los propietarios del hotel no querían sacrificar. Entonces, cuando pongáis las habitaciones, la columna se asentará justo en el centro del teatro. Sí. El teatro no puede moverse porque es el único sitio en el que puede ponerse. Eso es. ¿Por qué no hacerlo más alto? La Administración Federal de Aviación nos limita. Así que la Administración dice que no se puede hacer más alto aunque se quiera más habitaciones. Hay que construir de otra forma. ¿Esto se había hecho antes? No estoy seguro, pero nadie lo haría si no fuese necesario. Es hacer acrobacias. Sí, algo así. Para construir cosas como esta de forma segura, hay que contar con estructuras de acero. Y cuando se trata de acero, las soldaduras deben ser perfectas. Y ahí es donde entra Manny. Disculpa. Claro. ¿Qué le estás haciendo a esa columna? Le estoy haciendo una prueba para comprobar la calidad de la soldadura. A ver si le entiendo, Manny. Esto es una columna y esto es otra columna. Sí. Y están unidas con esta soldadura gigante que debe medir casi 4 centímetros. Sí. Y tu trabajo consiste en garantizar que esta soldadura ha fusionado la columna de arriba con esta de abajo. Exactamente. ¿Cómo lo haces? Pues usando la vista y la prueba de ultrasonidos. Eso quiere decir que aplicas una vibración mecánica en el acero que rebota en la placa y golpea la soldadura. Sí. Si rebota otra vez, le da la placa y vuelve al transductor en el momento exacto y sabes que está bien soldado. Correcto. ¿Puedo intentarlo? Claro. Vale. Voy a probar. Le pones el gel que he mezclado. ¿Lo haces en casa? Sí. Ahora lo ponemos por aquí. Manny, ¿qué te parece? Pues me parece bien. ¿Puedes ver una soldadura y saber si está bien? Sí. En 32 años habrás desarrollado la vista. Sí. En este caso en concreto, vemos los puntos en los que el soldador empezó y paró. Y por aquí esto no está muy bien, aunque el acero sí. Si lo comparamos con esta soldadura tan precisa. Aquí el soldador se lió un poco. En tu opinión, ¿está bien la soldadura de esta columna? Está bien. Gracias otra vez. Tómatelo con calma. En un rascacielos no es fácil. La construcción del palazzo junto al Venecian es una de las apuestas más arriesgadas de la historia. Una apuesta de 2 millones de dólares que hará que la gente acude en masa para gastar o perder su dinero. Las puertas se abrirán dentro de 5 meses. Así que cenirse al programa es esencial. Tomemos, por ejemplo, los motores de los ascensores. Llegarán mañana por la mañana y debe estar todo listo y a punto como la maquinaria de un reloj para su instalación. En otras palabras, el turno de noche debe darse prisa. Durante el día, los trabajadores usan las grúas y colocan el acero. Por la noche, llegan Mitchell y su equipo para ponerle la piel al edificio desde el suelo e ir subiendo colocando panel por panel. ¿Está subiendo? ¿Es esto? Sí. Ponla del lado así. Dios, es enorme. Casi dos metros y medio de ancho por casi siete de largo. Cada panel cubrirá dos pisos y será la estructura que aguantará las hojas de cristal que se pondrán después. Esta noche, para cumplir con lo previsto, el equipo de Mitchell tendrá que instalar 18 de estos enormes paneles. Sigue así, dos más, Dennis. Es muy difícil subir una pieza de siete metros a más de 100 metros de altura e instalarla. Y aún lo es más cuando el espacio para trabajar es así. Venid, ¿ves lo cerca que están los cables del edificio? Es peligroso para los trabajadores y también lo es para las personas que puedan pasar. Estamos en Las Vegas Strip, que es una zona urbana y muy transitada. Sigue hacia la derecha, seis metros más. Cuidado con el acero. Pero para vosotros es todo un reto colocar estas piezas. Exacto. Cuando llegan los camiones es un caos. Luchar contra el tráfico es todo un reto para nosotros. Incluso cruzar la calle y poner el material en un sitio donde podamos izarlo hasta lo alto del edificio. Mirad eso, mirad eso, allá va. ¡Tío! Nos da una idea del ritmo de trabajo porque mañana por la mañana los encargados de poner las vigas también usarán las grúas. Pero en semejantes condiciones de trabajo siempre hay que tener en cuenta la seguridad. No te preocupes, no te pasará nada. Sí, hoy no quiero que nadie se haga daño, créeme, ni ningún otro día. No me gustan las cosas que necesitan este tipo de charlas antes. Siempre hay que respetar los peligros que acechan. No debes dar por hecho que un sitio es seguro. Ahora mismo estamos a más de 90 metros. Me estás atando. Te vamos a enganchar. Puede que no lo hayas pensado, pero una persona cayendo al vacío crea mucha fuerza. En un metro ochenta se generan más de ochocientos kilos de fuerza. Pero vamos a poner un contrapeso para que te aguante. Te sostendrá. ¿Y la razón por la que hemos subido? Tenemos 40 más. Son los paneles exteriores. No esperaba ver esto. Ya. Las piezas giran con el viento. Cuando dan vueltas así aún me pongo más nervioso. Es una cometa gigante, una cometa peligrosa. Ahora un par de chicos se van a poner en la cornisa para estar más cerca. Así podremos pararla y ponerla en su sitio. Ya, ¿te estás loco? No. No. El equipo que tenemos es muy seguro. Es mucho más fácil cuando no hay doscientas personas debajo de los paneles. Ahí viene. Ahí viene. Vale, ahí viene la pieza. Vienen dos más. Mira si puedes coger una por ahí, Tom. Va por ella. Va por ella. Es como pescar. Se balancea de derecha a izquierda, ¿no? Sí. Tenemos un cable de retención. ¿Tenemos un cable de retención? Eso la mantendrá sujeta. Ten cuidado, tío. Pásame ese cable. Se está levantando viento. Ya la tenemos. Muy bien. Muy bien. Abajo. Despacio. Dos más. Muy bien. Centradla. Ahora abajo. Venga, ya está a punto. Ya está. Ya está en su sitio. Es increíble. Esta pieza de la fachada de dos metros medio de ancho por casi siete de largo ya está colocada. Tendrán que seguir trabajando aquí lo que queda de noche. En cuanto a mí, me voy a Las Vegas Strip. Las Vegas, colega. Después de todo, mañana por la noche es la gran partida de póker y tengo que estar preparado. Y para enfrentarme a mis rivales, vuelvo con Tommy para una última clase. Para serte sincero, Tommy, no sé jugar al póker. Pero ¿cómo puedo evitar que la gente se entere de que no sé? Lo mejor que se puede hacer en póker es lo que se conoce como switch gears, para aflojar un poco y cambiar las apuestas. Los patrones de apuestas son los mayores cantes que podemos encontrar en el juego del póker. Tommy, ¿y qué haces cuando la apuesta es muy alta y te dan taquicardias? Inspirar profundamente e intentar mantener la calma. Todos nos ponemos nerviosos la primera vez que ganamos un bote de varios cientos de dólares. Relajarse aunque todo mi dinero esté en la mesa. Cuando superas la primera y pasas por lo mismo un par de veces, resulta mucho más fácil. Ayer por la noche, los hombres de Mitchell trabajaron hasta el amanecer para instalar 18 paneles. Y está muy bien, porque esta mañana han llegado los motores de los ascensores como estaba programado. Y eso significa que las grúas ya están disponibles para su instalación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Motores desmontados que pesan más de 4 toneladas cada uno. De los 81 ascensores del palazzo, 39 irán en el núcleo del edificio. Ahora mismo, están a punto de instalar los motores en la planta 39, que propulsarán los ascensores instalados entre el vestíbulo y la planta 36. Ya lo han enganchado y están a punto de subirlo más de 300 metros. Ahora ten cuidado, podría venirse encima. Ahí lo tenéis, 4 toneladas subiendo. Cuando usamos maquinaria no hay segundas oportunidades, solo hay una. Así que o lo subís a la primera o mal lo tenemos. Exacto, las consecuencias pueden ser terribles. Ahora estamos subiendo y mientras hablamos, seguramente el motor de los ascensores esté sobre el núcleo del edificio donde empezarán a bajarlo. Exacto. No puede darse golpes al bajar. No, no, han de tener mucho cuidado. Lo que están bajando puede costar unos 68.000 euros. Muy bien, piso 39. La primera regla, alizar algo. No te pongas bajo la carga. Es una regla genial, una buena regla, sí señor. El operador de grúa vuela a ciegas. No ve por dónde pasa la carga. Jeff dirige al operador. Va bien, baja. Es como enhebrar una aguja con los ojos cerrados. Parece 2010, una odisea del espacio. Un poco más a la derecha, Jess. Muy bien. Vamos a dejarte colocar esta monada en su sitio. Esperemos que la dejes justo sobre la marca. O tu carrera como operador habrá terminado. La voy a poner ahí. Y por alguna razón me dejan guiar un motor de ascensor de 4.000 kilos hasta su sitio. Cuatro metros y medio, va bien. Mirad eso. Mirad la facilidad con la que baja. Aguántalo, Jess, aguántalo. ¿Lo giramos hacia este lado? Un poco más a la izquierda. Lo que hay que hacer es colocar la pieza sobre esta línea de aquí. Aguanta. Aguanta. Baja la carga. Llévala hasta el suelo. Está muy bien. ¿Cuánto me he salido? ¿Un centímetro, medio centímetro? ¿Qué opinas? Sé sincero, Jess, no me engañes. Puede que te hayas pasado 25 centímetros. ¿25? Despedido. ¿Y ahora qué, Jess? ¿Lo empujamos entre todos? Pondremos un cabestrante en la pared para poder moverlo. ¿A qué velocidad irán los ascensores? A más de 200 metros por minuto, la mitad del edificio. Cuando más alto, más rápido. Y ahí viene el segundo. Hemos añadido un poco de viento para que sea más interesante. Aunque pesa 4.000 kilos, ya ves que esa cosa se zarandea bastante. ¿Lo ves? ¿Cómo suena? Acaba de darse con algo metálico. Se llevará un par de pisos por delante. Incluso aquí, el viento del desierto puede llegar a soplar con muchísima intensidad. Estamos a punto de parar. ¿Cómo lo ves? Bastante mal. El viento nos la está jugando. Seguimos y bajaremos despacio. El cable está dando latigazos con el viento. Sopla a 56 kilómetros por hora. Un poco más a la derecha. Y lo máximo soportable son 65. Bajando la carga. Un metro más. Mira qué precisión. Lo hacen con un margen milimétrico. ¿Y la has fijado tú? No ha estado mal, ¿no? Vamos a mandarte al vestíbulo para que te den el pase y te hagan las pruebas de drogas. ¿Sabías eso? Nadie te lo ha contado, ¿no? Mega Construcciones Mega Construcciones Con los motores de ascensor colocados, los constructores del palazzo han conseguido cumplir los objetivos del día y el proyecto puede pasar a la siguiente fase a tiempo. Hoy también se supone que deberían terminar con la renovación de la planta 24 del Venecian. Tengo que ir a ver cómo ha quedado y si está lista para los clientes. Lo creáis o no, hace 11 días, todas estas habitaciones, las 84, estaban demolidas. Y hoy, baño listo, un mármol precioso, pantalla plana colgada, venid al dormitorio. Tenemos otra pantalla plana. Lo único que tengo que hacer es la cama, colgar una araña y hoy a las 6 y media, los clientes se alojarán aquí y comenzarán las apuestas. Y no serán los únicos. Esta noche es la noche. Tras una semana de entrenamiento intensivo con Tommy, estoy listo para el espectáculo. Jugar al Texark Hold'em contra uno de los mejores jugadores de Las Vegas. Punto sin retorno. Detrás de mí, en la mesa de póker, ocho jugadores profesionales apuestan dinero de verdad con cartas de verdad en un casino de verdad. Venecianos, esto está pasando ahora mismo. Estoy petrificado, pero mírate esto, listos, cara de póker. Vamos. Danny, ¿quieres fichas? Sí, Tom, gracias. En las primeras manos, los demás jugadores me tantean un poco. Espero que estés contento. Pero sigo los consejos de Tommy e intento mantenerme frío. Según bajan mis fichas, me doy cuenta de que tengo que remontar. ¿Por qué no igualas, Danny? Si los profesionales me machacan, nunca me ganaré su respeto. Ni dinero. Diez Jota. No está mal. Con el resto de cartas, tengo una escalera. Genial. Pero tengo que seguir con cara de póker. Ese tío me acaba de subir a 13 euros, pero me siento mejor con esta mano. Parece que el tipo de la gorra también está confiado. ¿O se tira un farol? Aún tengo una oportunidad. Así que voy a subir a 27 euros. Subo. Dios, el de la gorra acaba de subir mi apuesta a 110. ¿Qué hago? Los veo. Quien no juega no gana, ¿no? Igual a los 110. Muchas gracias. Ahora hay 340 euros en juego. Llega el momento de la verdad. Tengo un trío de nueve. Mi escalera gana. Mirad esas fichas. Venid con papá. Ahora vuelvo. Voy al baño un momento. Venid un momento. Dios, Dios, Dios. Estoy en racha. Estoy en racha. Ya está. Estoy jugando. Soy frío. Creen que sé lo que hago. ¡Qué locura! Hay que pensar y arriesgar. Así se hacen los ganadores en Las Vegas. Da igual que apuestes 135 euros en una mano de póker o un millón 135.000 en un hotel de cinco estrellas con casino. ¡Gracias! 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 Vaya he mirado. Ya voy Ernie. El viento es horrible, Ernie. Sienta bien, ¿verdad? Es la furia de la madre naturaleza. Sí, señor. Ya casi hemos llegado a los 180 metros. Los aviones van más bajo. Te quiero, colega. Vamos. No me ha dicho yo también. Qué momento tan embarazoso. Vamos, Danny, más rápido. Ya voy, Ernie. Ya estoy, tío. ¿Qué es eso? Esto se mueve mucho, mucho, mucho. Ernie, colega. Ahí están trabajando a lo grande. Sí que hay que cumplir plazos, pero si la obra se para, no sería posible y significaría problemas, así que a pesar de las malas condiciones, no van a parar. Desgraciadamente para mí, no hay vuelta atrás. Cuando empiece a balancearse y a levantar las vigas de acero, tú... ¿De verdad se mueve? Sí, se moverá. Nadie me lo había dicho. Mi madre. Estoy a la altura de la cabina del operador. Ahora mismo estoy viendo las vegas. El viento sopla fortísimo. Aquí está, el hombre. Sí. Hay una persona que hace un turno de ocho horas aquí arriba. Vale, parece que el cable está bien. Suave hacia la derecha. La carga está a unos cinco metros. Hola, Mike. Supongo que ahora estás ocupado para hablar. Mike se encarga de mantener la grúa en movimiento. Si él se ralentiza, la obra también. Y en un espacio tan reducido como este, con material de construcción que llega sin parar, eso podría causar un gran atasco. Esa es una pieza de unión. Y aquellos son los obreros que colocan el acero. Mike les está llevando la pieza. Ya casi la tenemos. Vamos bien. Un metro más y ya la tenemos. Pero aquí en la cabina, la precisión es lo primero. Yo voy a subirla un poco más. Un movimiento en falso podría costarle la vida a alguien. La están instalando justo ahí, al lado de una viga que ya estaba puesta. Ahora mismo tiene en sus manos la vida de sus compañeros. Mike no se detiene para hablar. Y no es por la tele, es que no puede parar ni un momento. Y lo respeto. Vale, cuídate, tío. Buena suerte. Bueno, ahí lo tenéis. Es el trabajo más peligroso de toda la obra y el hombre más serio del mundo está tan centrado que no tiene tiempo para hablar conmigo. En Las Vegas, los hoteles son enormes. Pero es con los casinos, no con las habitaciones, con lo que se gana más dinero. De hecho, los ingresos de la banca dan unos beneficios anuales descomunales. Pero el palazzo dará una vuelta de tuerca a la idea que teníamos de los casinos. Estoy en el casino de 100.000 metros cuadrados del palazzo. Todos los casinos tienen sus secretos, ¿no? Tienen habitaciones ocultas, cámaras por todas partes. Pero este casino se sacará otro truco de la manga. Mirad, no tiene uno, sino dos suelos. Bajo el suelo se extiende la red eléctrica y los cables de datos. Se puede acceder a cualquier tramo en cualquier momento porque el suelo está cubierto de paneles de acero muy fáciles de mover. Este sistema permite configurar las mesas y las máquinas de infinidad de formas. El casino del palazzo podrá adaptarse a las últimas tendencias en juego prácticamente de la noche a la mañana, atrayendo así a más jugadores para... Exacto. ...quedarse su dinero. Estamos marcando una red de puntos en todo el suelo del casino. 100.000 metros de puntos. 100.000 metros de puntos. Sí. Los puntos marcan los sitios en los que irán los soportes de la rejilla. Lo siguiente, el superglue. Solo un poco. Ahí estás, perfecto. Sí, te has saltado un par por allí. Me he saltado un par. Por aquí, por aquí. Aquí sí. ¿Así está bien? Muy bien. Ahora se ponen los soportes. Vale, esta es la barra niveladora. Levantas... Entonces, ¿tienes que hacer esto 250.000 veces? Sí, hay que apretar muchos tornillos, ¿verdad? Pero que muchos, muchos. Cuando todo está nivelado, se pone la rejilla encima. Vale, ya hemos puesto la rejilla. ¿Y ahora qué? Ahora hay que atornillarla. Ya tengo la placa. ¿Cuánto pesan estas cosas? Pues más de 22 kilos. Está quedando muy bien. Muy bien, vamos allá. Hay que atornillar el panel hasta el fondo. ¿Se te ha escapado? Sí. ¿Se ha atascado? Obviamente, ha habido un fallo de comunicación. ¿Lo haces hasta el fondo del agujero? Sí. A pesar de que este sistema es increíble, fue muy complicado vendérselo a los casinos, que son de sobra conocidos por sus manías con la seguridad. Todos los nervios de la dirección se centraban básicamente en este espacio de aquí. Así es. Una zona donde las cámaras no tienen acceso. ¿Sí? Y eso no les gustaba. Pues no. ¿Sería posible que me escondiese ahí debajo, con unas cuantas botellas de agua y bocadillos, mientras acabáis de montar el suelo? ¿Esperarse 149 días hasta que acaben el casino, saliese por la noche y robase el dinero? ¿Ocean Forti? Lo han conseguido. Ya tenemos 4.000 paneles de estos instalados y listos. Dentro de 149 días, el casino estará terminado, y yo estaré aquí, esperando. Mientras los constructores del palazzo quieren que sea la nueva estrella de Las Vegas Strip, no quieren permitir que su hermano mayor, el Venecian, quede eclipsado. Para convertirlos en el super mega edificio que quieren que sea, los constructores deben hacer sus apuestas. Hagan juego. Paso 1. Demolición. Si quieres destrozar un hotel, tienes que montar un grupo, sacar un disco, hacerte famoso, romper con tu novia, emborrucharte, deprimirte y destrozarlo todo. La otra forma de hacerlo es venir al Venecian, porque desde ya mismo tenemos 11 días para desmontar 84 habitaciones de una planta, destrozarlas y volver a montarlas. ¡Madre! Arranca eso, arráncala. Hoy empieza la renovación de la planta 24. ¿Dónde? Cuidado que voy. Tenemos camas, colchones, somieres, se están sacando las cosas, tenemos sillas por aquí. ¿Hay alguien interesado en comprar todo esto? Sí. ¿Otros hoteles o quién? Otros hoteles, gente que se lo lleva para su casa, para quien lo quiera. Vamos, la siguiente. Si os parece que van a cámara rápida, es porque van así. Dentro de 11 días, los clientes que vayan llegando se alojarán en este piso. Después, el equipo pasará a la planta 25 y vuelta a empezar. ¡Vamos! ¡Venga! Creo que esto queda bien aquí. Todas las esculturas, todos los cuadros, todas las cortinas, todas las mesas. ¡No! Eso es muy caro, tío. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? Unos 600 euros, colega. Pues espero que pillen a ese tío, porque será mejor que lo pague, porque es mucho dinero. Deberíamos buscarle. Sí, claro, deberíamos buscarle. Tío, ten cuidado, eso es muy frágil. ¿Cada cuánto se remodelan las habitaciones del hotel? Entre cada dos y cinco años. ¿El hotel cambia sus preciosas habitaciones entre cada dos y cinco años? Hay desnuevos para ser competitivos. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave de todo. Hacer que los clientes se sientan más importantes que cualquier otro cliente de cualquier hotel. Tu trabajo consiste en que las cosas lleguen enteras de un sitio a otro. Con lo rápido que vamos, siempre hay algo que sufre daños. Hablando de todo un poco, creo que es el momento de decirlo. Cuando estaba ayudando a los chicos a vaciar una habitación de arriba, había una encimera de cristal que... ...no llegará a su destino. En serio, esa cosa de cristal para las mesas que rompí, ¿cuánto cuesta? Posiblemente unos 35 euros. ¿35 euros? Sí. ¿Tienes cambio de 50? Hasta ahora, mi visita a Las Vegas ha sido más por negocios que por placer. Quiero ver cómo se vive al otro lado. El cliente potencial del palazzo, el jugador empedernido. Dentro de un par de días, se supone que jugaré al Texas Hold'em contra uno de los taúres más duros de la ciudad. Pero antes de pensar en arrimarme a la mesa de póker, tengo que aprender a jugar. Y qué mejor maestro que esta persona de aquí. ¿Eres croupier? Sí. ¿Entonces podrías enseñarme a jugar rápidamente? Creo que podría enseñarte algunas cosas. Vale. El croupier reparte dos cartas a cada jugador hacia abajo. Primero, Tommy me muestra los rudimentos del juego. Y luego, te mostrará el bote. Este juego es genial. Pero lo que quiero aprender en realidad son las reglas no escritas que solo conocen los profesionales. La psicología que esconde el juego. Es un cante. Cuando una persona se pone nerviosa al tener una mano buena, se comporta como si no le importase la mano y se delata. Normalmente en el póker nada es lo que parece. Si el jugador no parece interesado en la mano, significa que tiene cartas buenas. Y si intenta parecer confiado, es que se están tirando un farol. Mucha gente canta, sobre todo los principiantes. Hay que intentar que la cara no dé ningún tipo de información. Ni tampoco el lenguaje corporal. Por ejemplo, Tommy, tengo las cartas y las miro. ¿Demasiado? Tendrás que trabajar un poco la expresión para jugar. Guardarme lo que pienso. Comportarte normal. Hay una cosa que sé. Cuando se apuesta, todo. A veces hay que arriesgar. Los constructores del palazzo lo hicieron. Justo antes de empezar la obra, tuvieron la corazonada de que el precio del acero iba a subir. Así que se arriesgaron y compraron todo el que necesitarían. Si se equivocaban y bajaban los precios, les habría costado millones. Pero adivinad. Su presentimiento era cierto. Los precios subieron y el proyecto se ahorró millones. En otras palabras, bingo. Mientras los trabajadores del Venecian siguen con la renovación de 10 días del piso 24, en la obra del palazzo, numerosos equipos trabajan sincronizados como la maquinaria de un reloj para cumplir las fechas. Si alguno de ellos pierde el ritmo, separa todo el mecanismo. Y como la semana que viene hay que instalar los motores de los ascensores, hay que darle cuerda al reloj del palazzo. Ya han terminado la instalación de las vigas del piso 44, así que hay que poner el suelo para poder echar el hormigón. Aquí el objetivo semanal es verter el hormigón en un piso entero. Mírate esto. ¡Qué locura! Se está bombeando a 180 metros de altura. Sí, la manguera tiene 6.350 kilos de presión que vienen desde abajo hasta aquí. Si la manguera se enrosca, el hormigón haría tapón y la manguera reventaría. El equipo debe mover la manguera constantemente para evitar que se acumule la presión. Cuando coletea, hay que moverla. Esa cosa pesa 135 kilos. Muy bien. Vamos con este. Uno. Cuidado ahí. Uno, dos, tres. Sí. Un, dos, tres. Tres. Puede que la boca de la manguera se porte mejor conmigo. Ahora conduzco yo. Hay que saber dónde hay que echar el hormigón. Hay que ponerlo en su sitio. Cuando se acaba con una sección, aparece un equipo que lo allana y yo puedo darme un respiro. ¿Cuántas hormigoneras echarán hoy? Puede que 40. 40. Viene una, vacía la carga y aparece la siguiente. ¿Y se repite 40 veces? Sí, la media es de una hormigonera cada 7 minutos. El vertido de hoy casi ha terminado. Pero antes de que los obreros puedan irse, queda un paso fundamental. ¿Qué se hace con una manguera de 180 metros cuyo interior está lleno de hormigón? ¿Cómo se limpia eso? Esta semana ayudaré a construir el hotel más grande de Las Vegas. Los aviones van más abajo. Nada más cruzar la puerta, tenemos una mala mano. Los plazos de entrega. Vamos, subamos a la siguiente. Los espacios limitados. Esta zona de aquí siempre está concurrida. Y el fuerte viento del desierto. Cuando gira de esa forma aún me pongo más nervioso. Está a más de 200 metros y su vida está en mis manos. Sí. Y hay que hacerlo todo a su tiempo. No hay ningún problema, Jess. Ya baja. Cuidado, ahí viene. O este castillo de naipes... ¡No! ...podría venirse abajo. Si te resbalas, te caes por ahí o algo así, se acabó. Mega Construcciones Estoy a más de 400 kilómetros de Los Ángeles en pleno desierto. Pero no estoy buscando arena, no. Estoy buscando máquinas tragaperras, bailarinas y juerga. Las Vegas. Las Vegas, chicos. Aquí están algunos de los hoteles más increíbles y caros del mundo. Tenemos el Belazio, el Mandalay Bay, el Venecian, el París. Y ahora, un nuevo edificio se unirá a Las Vegas Strip. El Palazzo. El Palazzo se está construyendo al lado de su hermano, el Venecian. Y será una torre de 50 pisos sobre Las Vegas Strip, con 3.000 habitaciones divididas en tres alas gigantescas construidas alrededor de un núcleo de hormigón de más de 200 metros. Si sumamos todas estas cifras, el resultado será un gran hotel. Cuando el Venecian y el Palazzo se unan, juntos tendrán 7.000 habitaciones, lo que lo convertirá en el hotel más grande del planeta Tierra. Y la joya de la corona será un casino a la última de 3.000 metros cuadrados que subirá la apuesta inicial al lujo. Se trata de opulencia, lujo, clase alta. Más jugadores, más dinero, más apuestas. Pero no dejéis que el glamour os ciegue. En el corazón de Las Vegas Strip se libra una sucia batalla. Y la única forma de ganar es ser el primero en atraer a los jugadores con más dinero. Por eso el Palazzo tiene una fecha de entrega tan ajustada. Los primeros clientes ya han hecho su reserva para otoño y solo faltan 150 días. ¿Cómo conseguirán los constructores pasar de esto a esto en solo 5 meses? Es una apuesta arriesgada. Pero han intentado que les toquen buenas cartas. Tienen a 2.500 obreros trabajando en 3 turnos 24 horas al día. Y en los próximos días podrán sacarse un as de la manga. ¿Yo? Voy arriba. Vale. Voy al piso 44. El punto más alto del edificio, donde literalmente no hay techo ni tejado. Y vamos a colocar acero con los vaqueros del negocio de la construcción. Los metalúrgicos. A 180 metros sobre Las Vegas Strip solo hay vigas de acero y aire. ¿Sabéis que siempre se habla de estos trabajadores como de una hermandad, como una raza distinta? Es por eso. Porque la gente normal no hace eso. Spiderman, chúpate esa. Solo los obreros más abezados y temerarios pueden hacer ese tipo de trabajo. Pero como yo estoy de prácticas, haré esto. Bueno, Dustin, cuéntame qué hacéis. Subimos una viga. Necesitamos que aquella punta llegue a las manos de aquel tipo. Estamos llevando esta viga a aquellos tíos que están esperando allí. Estas vigas en forma de I pueden llegar a pesar más de 22 toneladas y se suben a su sitio con cuerdas. ¿Ese es el cable de retención? Hay que mover el cable. Y a mano. Ya lo tengo. Muy bien, hazlo con mucho cuidado, JJ. Ponte ahí. Cuando ponga el perno, pasará por encima. Pasará por encima. Pasará por encima. Entonces, cuando camine sobre esa viga a más de 200 metros de altura, lo único que sujetará a este lado seré yo. Está a más de 200 metros y su vida está en mis manos. Tira de la cuerda. Ténsala bien. Tío, lo noto. Noto cada paso que da en la muñeca. Siento cómo se mueve esa cosa. Vale, ya está. Une la viga de acero. Qué locura. Es cierto eso de la confianza que tenéis unos en otros. En esto siempre hay que tener un compañero. Nunca trabajamos solos. Es una hermana. Entonces, si alguien se hace daño, le ayudamos y hacemos una colecta hasta que pueda volver a trabajar. Vale, la segunda. Allá va. Ahora la sube. Agarra el cable. Cojo el cable. Lo tengo. Según sube, se tambaleará. ¿Ahí? Muy bien. Vale, la tengo, la tengo, la tengo. ¿Vas a pasar? Con un solo perno y va a cruzarla. Vamos allá. Miradle, ahí va. Qué locura. Mirad dónde está. Menuda pasada. Mete la llave en el agujero. ¿Eso es para asegurarse de que el agujero está bien hecho? Sí, de esa forma se alinea el agujero con la llave inglesa. Cuando se haga de noche, el equipo de Dustin habrá instalado entre 40 y 50 vigas de acero. Habéis puesto dos vigas en cinco minutos. Y eso que nos entorpeces. Dustin, tío, buena suerte con la construcción de este increíble edificio. Lo terminaremos. Uno de los hoteles más grandes del mundo y el mérito es vuestro. Construir los Estados Unidos, eso es lo que hacemos. Desde el principio, construir el palazzo ha sido una carrera cuesta arriba. El mayor reto, el reducido espacio de trabajo. Al estar rodeado por Las Vegas Strip, Sands Avenue y el Hotel Venecian, hay muy poco espacio para almacenar el material de construcción. La zona de almacenaje del palazzo se encuentra a 25 kilómetros, por lo que todo lo necesario ha de traerse en camiones. Es una red muy sofisticada con plazos de entrega muy específicos. Si se lleva el material antes de tiempo, obstruye la zona. Si se entrega tarde, los obreros no pueden trabajar. Y como la obra tiene una fecha tope muy ajustada, las tres grúas están muy solicitadas. Todo lo que hay que levantar debe estar planificado al minuto. En este momento, se trata de los gigantescos motores de los ascensores del palazzo. Tienen que estar instalados dentro de 10 días, así que hasta entonces hay que cumplir el horario a rajatabla. Pero hoy nos enfrentamos al enemigo más insidioso de las grúas, el huracanado viento del desierto. Y estoy a punto de comprobar su fuerza. En la cima de la grúa central, a más de 200 metros de altura. Dios de mi vida. Es esa, ¿no? Ahí está la escalera destartalada que tengo que subir, y la grúa entera se mece con el viento. Pues sí que sopla. Sí. Está llegando a un punto en el que si sigue aumentando, tendremos que parar. Bueno, vamos a ver, claro. Vamos a subir a la grúa más alta y me dice que estamos llegando a un punto tan peligroso que tendrán que parar de trabajar. Genial. Esta es la pasarela que tenemos que cruzar. Iremos hasta la mitad y luego seguiremos subiendo. Si te resbalas, te caes por ahí o algo así, y ya está, se acabó. Así que ve con cuidado. Mantén la cabeza abajo. Tío. ¿Vale? En este momento, la lógica y la razón desaparecen. No mires abajo. Muy bien, vamos allá. Se mueve mucho. Mírame a mí. Mantén la cabeza baja, lo haces muy bien. Cabeza baja. Ahora hay que subir por la escalera. Es fácil. No mires abajo. No mires abajo. No mires abajo.